Te delico esta canción Con el amor que te tengo Líquide mi corazón Pa' que veas cuánto te quiero Tu cariño y mi querer Lo separa a la distancia Te adoro mucho mujer Y eres mi única esperanza Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Cuando el amor es verdad Nada importa la distancia Te amo con sinceridad Pues tengo en ti fe y confianza Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Que te canto con pasión Y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Yo no quiero más llorar Yo no quiero más llorar ¡Vicky tú me haces sufrir! Gracias.